21 de la mañana, como acostumbre, en lunes, echarnos todas las buenas energías para que el día y la semana sea realmente provechoso. Vamos ahora con Don Topo, Javier Rosero está en la Mena 2, ahí los vecinos solicitan intervención en un terreno abandonado que le está generando inseguridad. En el punto de se le ve al terreno, Don Topo, lamentable, yo no sé por qué estos terrenos, ¿de quién será? ¿Eso de quién es, Don Topo, el municipio o de algún vecino desaprehensivo? Pero la verdad es que qué susto esto, cómo está los pillos, por ahí, las ratas, ratones y rateros deben hacer de la suya. Así que, Don Topo, cuidado, le pique el alacrán. Así que adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, usted, mire, está preguntándome de quién es el terreno. Y en buena hora que me pregunta, porque nosotros veníamos con la intención de jalarle las orejas a algunos de los vecinos, decirle, Olga, si es su terreno, usted tiene que, mire, priorizar el tema de la vereda, cortar el césped, tener mantenido para que los delincuentes no se escondan aquí. Pero vea, grave sorpresa la que nos llevamos, es un terreno municipal, Robert y amigos televidentes. Ahora, ¿cómo las autoridades quieren que los vecinos estén más seguros, estén más tranquilos? Si ustedes tienen así sus predios. Ustedes, mire, mire, ya pisé hasta el popó de perro ahorita, vea, gato. Al lado izquierdo se puede ver, Robert y amigos televidentes, están todos los vecinos quienes me esperan. Y aquí en el sector, voy a darme la vuelta por acá, por este lado. Mire, la situación es que en esta, pueden ingresar hasta los vehículos, y los vecinos dicen que a cualquier hora, en cualquier momento, sea de día, de tarde o de noche, aquí se esconden los delincuentes. Señor, muy buenos días. En efecto, aquí ustedes tienen un punto inseguro, es lo que ustedes dicen. Sí, en realidad, muchas gracias por asistir. Yo creo que a ustedes nos ayudan muchísimo, porque... ¿Qué pasa aquí, vecino? Actualmente se ha dado una infinidad de asaltos por la inseguridad que tenemos aquí. No tenemos patrullaje. Encima de eso, la calle nuestra es demasiado oscura, no hay iluminación. Hemos pedido con oficios de la directiva, del sector, hemos presionado a las autoridades, pero no nos dan oído. El presidente tiene aquí unos oficios que les puede confirmar de esta situación. Mi vecino, a ver, hay algunos problemas aquí, principalmente ustedes nos han indicado, es el terreno, han hecho una cancha al lado derecho mío, está todo sin mantenimiento, el terreno es municipal, usted me confirma. Sí, el terreno es municipal, el terreno es baldío, está abandonado totalmente por el municipio, no se hace un mantenimiento, como podemos ver, la hierba ha crecido de una manera desproporcional. ¿Ustedes han pedido que se corte, que se arregle? Hemos pedido, aquí están los oficios, el último oficio enviado con fecha 24 de junio, explicando las novedades, que esto es baños, ya le han hecho baños públicos, todo. Es una inseguridad total, este es un nido de delincuentes, se está convirtiendo en nido de delincuentes eso. Y no tenemos ni un apoyo del municipio. Pero rara la cosa, porque en realidad la policía, ustedes tienen mucha policía, digamos, en el sector. Está la unidad de vigilancia sur, que es distrito de Beloy Alfaro, ustedes tienen también arriba la UPC de la MENA 2, abajo tienen la fiscalía. Están rodeados de instituciones que guardan la seguridad. Justamente, estamos totalmente abandonados. A dos cuadras queda la fiscalía, a tres cuadras queda el distrito de la policía. Tenemos dos UPS en la MENA, pero no hay un patrullaje de la policía. Justamente la inseguridad, lo que pasó el día miércoles pasado. ¿La balacera? La balacera del día miércoles. Un muerto, dos heridos. El día jueves en la MENA, otro fallecido. Lo del un muerto es a dos cuadras de aquí. El un muerto es aquí, al frente, aquí, aquí, al frente del terreno. Aquí, en la casa común, en la casa... Barrial. Barrial, ahí. La muerte es aquí, justamente en esta calle. Aquí, en el terreno, es la muerte de las personas. La balacera que se da aquí. Entonces, no hay seguridad, ¿no? La noche es sumamente... Los delincuentes se esconden en este terreno, se esconden y asaltan a las personas por falta de luminaria. Las luces son muy bajas, no sirven. Deberían cambiar esas luces. Entonces, estamos en un completo abandono. Muy bien. Hicido, muchísimas gracias. Robert, amigos, televidentes, si el gatito me ayuda a enfocarme para este lado. Vea, no es por exagerar la situación, pero tengo más o menos 30, 40, 45 personas. Yo aquí, gente del sector que ha salido preocupada por la situación. Ellos están bastante alarmados por la inseguridad que se vive aquí. Ustedes escucharon. El principal problema de ellos como ciudadanos, como moradores, es el terreno que es municipal. Así que, autoridad, venga, code el césped, arreglenles la vereda a los vecinos. Y mire, y trate de evitar que esos matros reales se escondan a los delincuentes. Otra cosa, empresa eléctrica, las luminarias, póngales otros focos. Estos focos son antiguos. Trate de dotarles de eso a los vecinos para que la calle esté más clara y ellos puedan sentirse más seguros. Al menos una sensación de seguridad. Y, ojo, Policía Nacional, ustedes trinen algunas instituciones de alrededor y los vecinos dicen, nadie circula por aquí, esta es la calle Portobelo. Y si el gatito me ayuda, en el fondo, justamente donde está el pare, ahí usted tiene la casa barriera. Es lo que decían o no decían. Ahí sucedió la balacera y hubo una persona fallecida. Con esta información, amigos televidentes, y tomando en consideración lo que dicen los vecinos, por favor, príndeles la seguridad necesaria a los vecinos. Regreso con usted, Robert. Muy buenos días. ¿Qué dice mi querido Don Topo? Todo mal, como dirían los vecinos, todo mal.